... Largaron la cuarta carrera Premio Pueblos Originarios Salen agrupados los competidores Rápidamente salen a hacer la delantera por adentro el 6 Por media cancha se viene desempeñando rápidamente el competidor número 7 Ha abierto las el 10, más abierto se viene desempeñando el 5 Por adentro trata de filtrarse rápidamente y buscar los punteros en 3 Van a descontar ahora los últimos 100 metros de carrera El 6 en la vanguardia como puntero marcando el camino Último metro 6 Con ventajas a...